¿Qué pasa con los pagos de pasividades? El pago de su pasividad es para cumplir con todas las necesidades de su vida cotidiana, procuramos adelantarlo y en esas gestiones se logró que el mes nos adelantara los fondos para empezar a pagar el 29 de marzo, las pasividades que corresponden al mes de marzo. ¿A cuántos jubilados y pensionistas alcanza esta medida? En el entorno de 600.000 personas son las que van a quedar alcanzadas por esta medida, obviamente quienes cobran por banco, por ejemplo, van a haber depositado sus fondos ya el sábado 27 en la mañana y luego empieza un calendario de pagos que se hace a través también de redes de cobranza y entonces hay toda una extensión de este calendario que finaliza por allá en torno al 10 de abril. Recordamos el pago de pasividades correspondientes al mes de febrero, ¿se mantienen cambiados? Exactamente, las pasividades del mes de febrero se pagan a partir del 2 de marzo en banco y a partir del 4 de marzo en locales de las redes y estas pasividades ya van a llevar impreso en el recibo que se comienza a emitir a partir del próximo miércoles la fecha del próximo pago. Por eso era importante llegar a tener esta posibilidad de adelantarlo para conocerlo como se conoció ayer a la última hora y poder hacer el proceso de emisión de los recibos ya con la fecha en que van a cobrar los jubilados y pensionistas el próximo pago.